Me voy al móvil con Ricardo Bayro, Juan José Acevedo, adelante. Es así, Roberto, nos acompaña Ricardo Bayro para hablar un poco de básquetbol también. Bueno, Ricardo, muchas gracias por recibernos en Punto Penal. ¿Qué va a pasar con la Liga? Es la pregunta que se hacen todos los básquetbolistas. Muy buenos días, Roberto, Fernando y toda la audiencia. Bueno, todavía evidentemente no sabemos qué va a pasar. Ojalá, no solo por la Liga, pero que podamos arrancar en mayo, porque eso sería de que ya el país está saliendo de esta crisis, que creo que es lo que más importa. Respecto a la Liga, lo que podemos comentar hasta ahora es, hemos tenido una reunión con los ocho clubes que participarían de la etapa más linda que tenemos por delante, que son los play-off. En principio, la decisión es, si se mantienen las directivas del gobierno a través de la Secretaría de Deportes, de que a partir del 13 de abril podríamos eventualmente empezar a entrenar, estaríamos en condiciones de recomenzar la Liga allá por el 2 de mayo. Esto, evidentemente, vamos a tener una reunión el 31 de marzo para ver cómo ha ido avanzando esta situación. Pero más allá de ese plazo, ya entraríamos a tener serias complicaciones en varios niveles, no solo económico. O sea, que está la posibilidad de que se dé por culminada y no se puede jugar también. Bueno, sí está, por supuesto, porque estamos tomando decisiones absolutamente en escenario de incertidumbre total, en muchísimos aspectos. En la Liga, además, todos sabemos, por ejemplo, la importancia que tienen los extranjeros en el desarrollo del juego. Los extranjeros todos se fueron ya para sus respectivos países. Suponiendo que pudiéramos empezar a entrenar el 13 de abril, habría que ver si esos extranjeros pueden venir primero, si serían los mismos que pueden venir que los que se fueron, y si, además, no tienen que hacer cuarentena. O sea, la situación es complicada, los clubes quieren jugar porque los dirigentes ponen dinero y tiempo para ver sus cuadros en la cancha, pero tampoco podemos dejar de lado, en esta situación general, la parte racional y lo más importante es terminar esta Liga sin llegar a comprometer la Liga que viene. Porque estamos seguros que, bueno, esta situación la vamos a pasar en la corta o en la mediano plazo, pero el básquetbol va a seguir funcionando y tiene que recomenzar, sea en esta o en la que viene, con lo más sano posible. Fernando, ya te escucha Ricardo Bairro. Bueno, primero Ricardo, el agradecimiento para estar estos minutos con punto penal, saludarte y preguntarte, es más intuitiva la respuesta, pero esta semana Adam Silver, que es el comisionado de la NBA, cuando la principal Liga del Mundo tenía una idea de allá por junio reiniciar su competencia, ya fue más negativa en la proyección. Entonces, la pregunta es más intuitiva hacia vos como presidente de la FUB, ¿cómo ves el panorama? Por más que decidan después los clubes, ¿no? Hola, Fernando. Bueno, el panorama, en principio, está claro que es muy complicado. Esto es una situación que no depende del básquetbol, no es un parate del básquetbol por situaciones del básquetbol. Por eso te decía al principio, o sea, dentro de esta situación de incertidumbre nos vamos manejando con la certidumbre que podamos tener. Y la única certidumbre que hoy tenemos es que, en principio, hasta hoy, los parates, los entrenamientos son hasta el 13 de abril. Y vamos trabajando así de forma también de tener una mirada un poco optimista, no solo en lo particular del básquetbol, sino en general. Evidentemente, como decía recién, si estos plazos se corren, ahí corre serio riesgo de tener que reanalizar todo y que de repente la Liga no pueda tener un final en este momento y ahí tendríamos que rever todo el calendario. Tenemos un metro que estaría comenzando los primeros días de junio, que tampoco sabemos si la Liga no se puede comenzar, si pudiera comenzar el metro. O sea, es una situación muy dinámica, muy complicada, de muchísima incertidumbre con variables externas que nosotros no manejamos y dentro de esta situación tratamos de ir llevándolo a determinadas certidumbres. Yo prefiero hoy todavía estar con la expectativa de que ojalá podamos empezar, no tanto como te decía por el comienzo del básquetbol, sino porque eso indicaría que el país está saliendo de esta situación, que hoy por hoy es lo primero. O sea, vamos a salir, no sabemos cuándo, y del básquetbol va a seguir, tampoco sabemos cuándo. Ricardo, ¿cuántos funcionarios rentados tiene la federación entre gerencias rentadas, cuerpos técnicos a nivel de selecciones, funcionarios administrativos? ¿De qué entorno estamos hablando hoy día? Después te pregunto por los árbitros porque es otro tema totalmente distinto y preocupante a la vez. Sí, andarán alrededor de los 60. La federación, a diferencia de instituciones o de empresas, tiene como, si bien es una sola administración, tenemos como dos grandes, digamos, áreas de trabajo. Una es todo lo que se refiere a torneos y competencias, llámese liga, metro, en donde muchos de esos presupuestos son, digamos, cargados a las cuentas de los distintos torneos, la liga, el metro. Y después está toda la parte de los temas administrativos y selecciones, que eso sí depende de la federación y de recursos genuinos. O sea, hasta el momento, digamos, nosotros hemos, como de público conocimiento, cerrado el centro de entrenamiento y estamos, hemos tomado algunas decisiones en principio de que todo aquello que tenga que ver con la parte deportiva, SAMC, personal de recaudación, entrenadores, activar el seguro de paro. La semana que viene nos vamos a reunir nuevamente con los neutrales, no sé, en este sistema nuevo que tenemos de teleconferencias y ver y avanzar. Vamos a tener, espero, más información. Estamos en contacto con la Secretaría de Deportes en forma continua e iremos viendo la situación de poder contemplar a las personas, pero también contemplar la sanidad económica de la federación. Los clubes, todos sabemos que son los dueños de la federación, están haciendo un esfuerzo enorme, están activando también cada uno de los suyos los seguros de paro para poder manejar su presupuesto y nosotros no podemos estar ajeno a eso. Te pregunto por un gremio que está preocupado verdaderamente por la situación, porque aparte no está en un régimen de mensualidad, sino que son jornaleros, trabajan a destajo por partido, que son los árbitros. El otro día hablábamos con Andrés Bartel, que es el presidente de la gremial. Nos decía Ricardo que evidentemente ellos, al no estar en disputa en ningún torneo, formativas, maxi bajo, el femenino, mayores, a nivel de liga, pierden su ingreso, que es eventual, pero a su vez fijo durante el mes. Ya entablaste una conversación con el gremio de árbitros, entiendo que también bajo este mismo régimen están los estadísticos de la federación. Sí, hablé con Andrés Bartel ya varias veces en la semana, me comentó su preocupación, que la entendemos. También definimos de que se hagan los trámites necesarios para activar a nivel de árbitros el seguro de paro. Acá hay que ver, por supuesto, porque en la medida que la liga pueda recomenzar, los ingresos se desfasan, pero igual se generan. En otros casos no. Entonces vamos a ir viendo caso a caso y tiempo al tiempo de acuerdo a cómo se van sucediendo los hechos. Pero en general hemos activado el seguro también para los árbitros. Ricardo, te mando un gran abrazo. Y dejo a Juanjo ahí para cerrar el móvil contigo. Dale, gracias a Fernando, Roberto, Martín y a toda la audiencia. Y bueno, con expectativa, con optimismo. Y acá manejando mi ansiedad, haciendo un surco en la casa, pero bueno, con optimismo. Bueno, Ricardo, para cerrar, ¿qué estás haciendo? ¿Estás mirando películas, series, juegos de caja, pasando más tiempo con la familia? ¿Por dónde viene? Bueno, un poco de todo. Primero, el trabajo sigue en lo personal y también con la federación. Muchísimas llamadas de WhatsApp, videoconferencias a través de distintas aplicaciones como el Zoom. Mirando mucho informativo también, tal vez un poco ya sobrecargado de todo esto. Y también Netflix, por supuesto. Y bueno, en eso la vamos llevando, algún asadito, entre los poquitos de la familia. Pero bueno, hasta ahora la hemos venido llevando bien. Soy muy hiperactivo, me cuesta mucho, pero la venimos manejando bien y esperemos poder seguir así. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Pasó un punto penal entonces el presidente de la Federación Uruguaya de Básquetbol, Ricardo Bayro. Muy bien, gracias Juanjo. Gracias a ustedes, amigos, por estar del otro lado. La idea es haberlos acompañado desde las 10 de la mañana con Punto Penal hasta este cierre de programa. Que tengan una buena semana. Sigan las sugerencias que les formula el Ministerio de Salud Pública. Quédense en casa, cuiden a la familia. Es importante porque así nos cuidamos todos. Que pasen muy bien. Nos reencontramos en 7 días.